...a aprobada el acta en la cual se constituye la nueva junta directiva que gestionará el colegio durante los próximos años. Gracias a todos por asistir. Gracias. Pues muchas gracias por venir y les enviaremos una copia del acta. ¿Es un cambio de acuerdo? Muy bien. Intentaremos una copia del acta. Hasta el próximo día. Gracias. ¿Vivien? Ya, ya tenemos nueva junta directiva. Y... Adivina quién forma parte de ella. No iré. ¿Ha salido ya de la cárcel? Eso parece. ¿Y has permitido que un maltratador de niños y de mujeres forme parte de la junta? No he permitido nada. Ha salido elegido. Y te aseguro que me hace tan poca gracia como a ti. Increíble. Esto es increíble. Noire ha prometido cubrir todos los agujeros, incluido el fondo para las becas. Con lo cual, quedaría resuelto el tema de Marcos y Paula. Pero, si tú quieres, siempre puedes entrar y como jefe de estudios elevar una queja por semejante inmoralidad. Y nada, bueno. Perdón. Noret, necesitamos que firmes unos documentos. Fue la beba. Gracias. Parece que todos... ...tenemos un precio. Gracias. 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 Gracias.